El jengibre es maravilloso, este es súper utilizado desde hace milenios por la medicina tradicional china, pues tiene un montón de compuestos bioactivos que hacen que este rizoma, que no es una raíz, que en verdad es un tallo que crece en esta dirección, paralelo a la tierra, para que aprendas porque yo no voy a durar toda la vida. El jengibre es súper poderoso y por esto es que también es muy polémico, porque tiene muchas propiedades. ¿Es bueno para la sangre? ¿Y para la presión arterial? ¿Es bueno o dañino? ¿Mmm? Tiene aquella cosa, y amamantando, ¿puedo tomar té de jengibre amamantando? ¿Puede causar algo malo si tomo jengibre? ¿Té de jengibre si estoy embarazada? ¿Sabes todas estas polémicas que surgen y que colocan al jengibre en un lugar que él no merece estar porque es tan bueno para la salud? Pues hoy te enseñaré cómo se hace el té de jengibre para obtener todos sus beneficios, los principios activos que están presentes en el jengibre, cuándo tomar el té de jengibre y quién no debería beberlo, porque, de hecho, el jengibre es muy rico en propiedades bioactivas, entonces, si tomas un medicamento para esto o para aquello, ¿será que puedes o no puedes? ¿Me expliqué? Entonces, discutiremos todo eso aquí para que estés seguro y para que puedas tener el jengibre en tu casa y tomarlo sin miedo. El jengibre es antibacteriano, antioxidante, antiinflamatorio y analgésico. También es antiemético, es decir, que disminuye mucho las náuseas. El jengibre es carminativo, significa que disminuye los gases, así como mejora y estimula el sistema digestivo, por este motivo es excelente para cuando tu digestión no se encuentra 100%. Incluso, el jengibre es termogénico, ¿sabes qué significa? Que te ayuda en el proceso de pérdida de peso porque acelera el metabolismo. Ahora, el secreto del té de jengibre para que tenga todos estos beneficios que quieres, ¿no? Porque es lo que te gustaría, ¿cierto? Es preparar el té de la forma correcta, es decir, es tomar el té en el momento correcto, ¿ok? Para no destruir los ingeroles, que son los principales componentes que hacen de este rizoma ser así tan especial que pueda ser tan bueno para tu salud. Ahora, antes de enseñarte el paso a paso del té, porque tiene unos trucos, dale un like a este video porque valdrá la pena. Mientras el agua empieza a hervir, voy a ir preparando las cosas para hacer el té. El primer consejo que te doy es, compra un jengibre con la piel lisa. Si presionas el jengibre y está suave, si la piel está arrugada, quiere decir que está viejo. Y en este caso, a pesar de que el jengibre es seco, es un palo, ¿no? El tallo de la planta, él tiene que ser fresco, es como el ajo, ¿no? Tenemos el ajo seco, el ajo es seco, pero si pasa mucho tiempo el bulbo se marchita y el jengibre marchitado pierde el potencial de los gingeroles, que es lo que hace bien en el jengibre. Entonces, para comenzar, mira todos estos jengibres maravillosos que tengo. Compré un montón para hacer este video, para que pudieras verlos. Tiene formas diferentes, tiene la piel brillante, parece dorada, es tan bonita, es lisa y está firme al tacto. Es duro, esto es un buen jengibre. Lo que haré para conservarlo es colocarlo en un saco de pan, ¿sabes? Y lo colocaré en una gaveta dentro de la nevera. Esto hace que mi jengibre se mantenga por más tiempo. Ahora, voy a agarrar un pedazo de mi jengibre y lo voy a rallar. Y no voy a cortar el jengibre, porque así aumenta la superficie de contacto con el agua caliente. Busca cualquier rallador que tengas. Este jengibre de aquí está lavadito, ¿ok? Puedes hacer con la cáscara y todo. Voy a rallarlo aquí en mi tabla. Y esta cantidad, una cucharada de sopa, es la suficiente para hacer un té delicioso y súper terapéutico. Yo lo rayo con la cáscara, la cáscara es inerte, pero no tienes que darte el trabajo de pelarlo. Es solo una cuestión de practicidad, está limpio, por eso no hay problema. Otro secreto, además de rallarlo, es colocarlo en el agua sin hervir. Es decir, no vas a colocar el jengibre a hervir en el agua y tampoco en agua muy caliente. Es bueno hervir el agua porque garantizas que está limpio, por eso puedes hervir el agua sin ningún problema. Y herve el agua. Pero después espera que ella se enfríe un poco, que ya hayan parado las burbujas. Ella está todavía caliente, entre 80 y 90 grados. Y es aquí cuando vas a agregar el jengibre rallado y vas a esperar 5 minutos. Así garantizas que no vas a destruir los gingeroles, que es el principio activo que quiero que esté muy activo, que no sea destruido para obtener los beneficios que el jengibre me puede dar. Vamos a preparar el té. Mi agua ya hirvió y ya esperé lo suficiente. Está caliente, pero no tiene burbujas y este es el momento en que la voy a usar para preparar el té. Y para liberar los tales principios activos, lo tapo con un platico durante 5 minutos. Este té de jengibre es excelente para tratar el dolor de garganta, por ser antibacteriano. Es decir, mata las bacterias que pueden estar provocando la inflamación de tu garganta. Es antiinflamatorio, disminuye el dolor, pues tiene propiedades analgésicas y, además de esto, te ayuda a aliviar el malestar porque le va a parar esa sensación de ardor en la garganta. También puedes poner una cucharadita de miel en este té para el dolor de garganta, porque la lubrica y alivia el malestar, además de tratar, porque estás tratando, pero a la vez estás dándole una ayudadita con este té de jengibre. Si ya probaste jengibre, sabes que tiene un sabor picante, ardiente, como alcanfor, ¿te ayuda a qué? A destapar todo. Es excelente para cuando estás completamente congestionado, ¿sabes? Y que la cosa no pasa, el aire no pasa. Es maravilloso tomarlo, pero solo el aire ya da aquella destapada, es maravilloso. Entonces, gripe, resfriados, congestión nasal, sinusitis, té de jengibre. Ya pasaron 5 minutos y no le voy a poner miel, porque mi problema no es de dolor de garganta. Es solo porque adoro el jengibre. Puedes colarlo, pero ve como el jengibre está bien mezclado en el agua. Esto fue porque lo rayé. Mira. De esta forma consigo usar bastante los principios activos del jengibre y utilizar, de hecho, los beneficios del jengibre para mi salud. Este té también es excelente, ¿sabes para qué? Para la digestión. Sabes que hay una fase en que la digestión no ocurre bien. Cualquier cosa que comes te cae mal, así medio no la digieres bien y sientes que el estómago está pesado, pesado. Es excelente para la dispepsia. El tecito de jengibre ayuda a estimular el peristaltismo intestinal. El único momento en el que no puedes tomar el té de jengibre es si sufres de piedras en la vesícula, porque vas a exprimir tu vesícula y no es bueno cuando tienes piedras allí dentro. Entonces, si tienes piedras en la vesícula, no tomes té de jengibre. Ya queda aquí advertido, después no digas que no lo dije. También le puedes ofrecer un tecito de jengibre a un amigo que exageró en la parrillada, porque tú ya no exageras en el asado, ¿no? Ni en los frijoles charros. Ahora voy a colar mi tecito, que se mantuvo durante 5 minutos todo mezcladito con el jengibre rallado, para poder beber mi rico té. El té de jengibre es picante, es fuerte, es intenso, es ardiente. Pero mi abuela decía que remedio que no duele, no cura, ¿no? Sientes que él tiene cualquier cosa. Tiene un picante característico del jengibre. Tiene ese picante porque yo no lo herví en el agua, y de hecho es más fácil beberlo si hierves el jengibre allí durante 5 minutos. Pero de esta forma pierde parte del gingerol que quieres aprovechar para tratar lo que sea. Por ejemplo, en mi caso es simplemente alimentar mi alma, porque él también da bienestar. Trata, trata, pero es bueno, es bueno. Yo me lo estoy tomando para que veas qué bueno es. Me recuerda, ¿sabes a qué? A la India. ¿Sabes ese aroma de la India? Me recuerda también a la Navidad. Bueno, cada uno con sus recuerdos. El jengibre me recuerda a Navidad, júzguenme. Otra cosa maravillosa que el jengibre ayuda a tratar son las náuseas. Tanto aquellas náuseas matutinas propias al embarazo, mmm, como aquellas por movimiento, ¿sabes? Cuando vas en el carro, por ejemplo, en el banco de atrás, y te viene esa sensación de náuseas que no es agradable. Dale un traguito al jengibre antes de salir de casa. Hay quien pueda chupar un pedacito de jengibre. Yo no, porque me arde mucho la lengua. Pelas un pedacito, te lo llevas a la boca y lo vas masticando. Yo prefiero el té, pero tú elige. El punto es el jengibre. También es bueno en caso de náuseas relacionadas a la quimioterapia. Por ejemplo, en estos casos basta con una cucharadita de té de jengibre. Así como yo lo hice, tibio, una cucharadita de té. Tómalo con calma y después come. El jengibre ayuda a comer mejor antes de la comida. Y lo mejor, ¿sabes? Lo tomas, te prepara, disminuyas las náuseas y la comida pasa mejor. Inténtalo. Ahora, el poder antiinflamatorio del jengibre también es capaz de aliviar los cólicos, dolor de cabeza, dolores musculares, porque tiene realmente un potencial antiinflamatorio muy fuerte. Pero claro, como todo productor natural, es un alimento del cual obtienes un beneficio a largo plazo por un uso prolongado. Es decir, lo ideal es que tomes el té de jengibre, por ejemplo, dos semanas, todos los días durante las últimas dos semanas antes de que venga tu menstruación, para que puedas aliviar los cólicos menstruales. Mmm, me duele la cabeza. Toma té de jengibre todos los días. Un tecito, una taza de té de este rizoma es suficiente para que bebas antioxidantes y antiinflamatorios regularmente, para ayudar a disminuir esos dolores de cabeza, por ejemplo. Porque el jengibre tiene de hecho un gran potencial antiinflamatorio y analgésico. Yo digo que el jengibre merece una segunda, tercera, cuarta oportunidad, jengibre, ¿no? Le damos tantas oportunidades a tantas cosas que no la merecían, a personas que no la merecían, el jengibre lo merece. Además de todo esto, el jengibre es termogénico, porque ayuda a acelerar el metabolismo, ¿sabes? Ayuda a sudar, a gastar más energía, por eso te ayuda a adelgazar. En este caso, te recomiendo hacer una taza de té para que lo tomes en la mañana o en la tarde, porque al ser tibio, por tener ese picor, ayuda a disminuir el apetito. Porque además de mejorar y aumentar el metabolismo, también te quita el hambre. Después de tomar un tecito de jengibre, intentalo. Ahora, otra cosa muy buena del jengibre, principalmente por ser termogénico y afrodisíaco, es que mejora la circulación en todo el cuerpo, si es que me entiendes. El jengibre también es antioxidante, es decir, que impide el envejecimiento de las células, protegiéndote de envejecer y tener dolores, porque ayuda a que tus células estén siempre saludables. Y por esto debes usarlo en tu día a día y no puede faltar en tu cocina un pedacito de jengibre para por lo menos un tecito. Yo soy fan del jengibre y creo que deberías tomarlo, incluirlo en tu vida, porque es saludable, pero no es para todos ni para todas las edades. Si tomas un medicamento, por ejemplo, para la coagulación sanguínea, el jengibre puede no ser el mejor té para tomarlo por un tiempo prolongado de forma regular. Habla con tu médico, porque puede diluir más tu sangre y lo que necesitas es la dosis indicada, por eso es que tomas el medicamento prescrito para la coagulación sanguínea, con la dosis adecuada que tu médico te indicó. Otro punto importante es que si tomas medicamentos para la presión arterial, el té de jengibre puede alterar el efecto del medicamento. No quiere decir que el té va a aumentar tu presión arterial, no, pero puede disminuir el efecto del medicamento, alterarlo. Recuerda que el jengibre es muy complejo, tiene muchos principios activos que actúan en tu cuerpo, por lo que pueden alterar la función del medicamento que tomas para regular la presión, por eso consulta a tu médico. Ahora, otro momento en que puedes considerar evitar tomar té de jengibre con regularidad es durante el embarazo. Es decir, no tengo nada que pruebe que le haga daño al bebé, cause aborto, nada de eso. Pero, el té de jengibre no ha sido estudiado en mujeres embarazadas. No existen estudios que demuestren que el té de jengibre no hace daño durante el embarazo. Por eso, si no es algo que haces habitualmente, durante la gestación no lo tomes, es lo que yo te recomiendo. ¿Ok? Y durante la lactancia, el té de jengibre puede alterar el sabor de la leche materna, y al bebé puede no gustarle tanto tu leche. Por eso, durante la lactancia, evita tomarlo. Opta por un té de hierbabuena, de manzanilla, que es algo seguro para ti y para el bebé, que es lo que queremos, tranquilidad durante esta fase. ¿No? Ahora, otro beneficio, que también es un cuchillo de doble filo, es que el jengibre ayuda a regular la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, si ya tomas metformina, por ejemplo, si llegas a tomar este té, puede causar hipoglucemia. Por eso, habla con tu médico en caso de estar tomando un hipoglucemiante y té de jengibre, para evitar un efecto secundario, algún efecto del que pueda haber complicaciones. El jengibre tiene ese potencial terapéutico, porque tiene una serie de compuestos bioactivos, que juntos hacen que el jengibre sea un súper alimento. Son los gingeroles, que son el principal compuesto fenólico que hacen a este rizoma tan especial. El jengibre también cuenta con siniol, canfeno, singibaína, singibereno, citral, Todos estos compuestos bioactivos que hacen del jengibre un excelente remedio casero para muchas cosas. Por esto, debido al trabajo de todos estos compuestos, es que el jengibre es antiinflamatorio, antioxidante. Tiene potencial para disminuir las náuseas y ese malestar. Incluso es bueno para mejorar el tránsito intestinal, porque ayuda a estimular el proceso de peristaltismo de los intestinos. Entonces te ayuda a tratar el estreñimiento, en caso de que padezcas de él. Es bueno para los gases, para el dolor de cabeza, dolores musculares, porque tiene que analgésico y antiinflamatorio. Es decir, es injusto intentar acordarse de todos los beneficios del jengibre, porque tiene tantos. De hecho, es un súper alimento. Ahora ya sabes por qué tengo siempre jengibre en casa. Es casi un amuleto, ¿sabes? Es una receta de la suerte. Es bueno para todo. Ahora, después de todo esto, espero que te quites cualquier idea que te hayas quedado de una fake news sobre el jengibre. Porque no se merece tanta calumnia y difamación, él solo quiere hacerte bien. Pobre, el mío ya se está quebrando de tanto que lo agarro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.